No soy de nadie, no quiero que nadie me amare Mi felicidad no depende de ti ni de nadie De nadie, no quiero que nadie me amare Mi felicidad no depende de ti ni de nadie Yo vine solo al mundo y solo ando Tú te enamoras de mí, dime desde cuándo Si de eso es que yo me estoy llegando Como me enamoro pero vivo enamorando Hola, la niña de Ingrid ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado? Así como que a las 6 y media 6 y media, 7 Yo me acuerdo cuando vi las coches con Ingrid ¿Solo siempre? ¿Solo siempre? ¿Qué ves? ¿Bien? Ah, buena Mami ¡Perfecto, bonita! Yo vine a saber quién era él cuando tú subiste el video de que él sabía lo mejor Era un huevo de chilao, ¿no? ¿Ah? Era un huevo de chilao, ¿no? No, la gente no quiere chilao porque Jackie lo va y los pilla Y los va a echar al agua Jala No, vale ¡Mmm! ¡Mira, modita ¡Mira! Estoy cansada Exacto, es lo de 5 leyes, por favor. Ponle para que tú veas, ven y checa de los ojos. ¡Cafe! Se le instale todo el currinduco hasta la boca. Exacto, o sea, otro tiempo, otra generación, otra cosa. No había extensión. Ah, ya, indícalo. Porque yo soy la única que viene aquí en tiempo. Cuando quiere venir, viene. Cuando quiere venir, viene. Cuando quiere venir, viene. Estoy agitado. Sube la cadera hoy, por primera vez. Sí, bueno, yo tuve que subir y bajar otra vez. Es que empezó un solo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y el adiós de atrás? Yo no sé. Además, voten a todo el mundo menos el adiós. No, yo estoy diciendo que lo votaron, que él se fue. ¿Ah, si no fue? ¡Cómo está yo! ¡Ahógate! ¡Ahógate ya! Si tú vas a caer aquí en Mónica. No sé. ¿Para qué? ¿Para qué? No tengo, pero no tengo tiempo. ¿Para qué? No. No. A mí no me gustan las uñas pintadas. De hecho, me puse esta para jugar a lotón y ahora no me pasan cartón. Con la pelita la dama de Babu. Con la pelita la dama de Babu. No lo vi nunca. Ella no era un príncipe. Tenía las orejas así. Sí. ¿Te acuerdas que estaba ahí? Ella era una... Como una cocker. ¿Tú eres cocker? ¿Tú eres cocker? ¿Tú eres cockería aquí? ¿Tú eres cockería aquí? No. No. ¿Te veo como un Doberman? ¿Un Doberman o un grandanés? ¿Un grandanés? ¿Un grandanés? ¿Vamos a hacer otro? ¿Tú no puedes opinar? Oye, yo soy un grandanés. No soy de nadie. No quiero que nadie me amare. Mi felicidad no depende de ti ni de nadie. Oh, oh. De nadie.